La Universidad Autónoma Metropolitana, presente en la 36ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. La Universidad Autónoma Metropolitana, presente en la 36ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Nos toca la presentación del libro titulado Claroscuros de la Economía Rentista en México. Este esfuerzo de publicación es resultado de un conjunto de profesores del Departamento de Economía que ha desarrollado esfuerzos de investigación en materia económica en la Universidad Autónoma Azcapotzalco, en la Unidad Azcapotzalco, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, el objetivo o la dinámica que vamos a seguir de esta presentación del libro es la siguiente. Vamos a exponer a grosso modo cuál es el objetivo del libro y vamos a particularizar en alguna de las temáticas, en alguno de los capítulos, puesto que los que estamos aquí presentes hemos desarrollado un capítulo que está contenido en el libro. Bueno, entonces, comenzando, el objetivo del libro es mostrar los problemas de la economía de México en el entorno de la crisis mundial económica en 2008, es entonces mostrar el esfuerzo de investigación que hacen los profesores del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco Azcapotzalco, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Está compuesto el libro en dos partes, está estructurado en dos grandes capítulos. De el capítulo 1 al capítulo 3, desarrolla el marco conceptual de la economía de México, vinculándola sobre todo como un conjunto de capítulos que desarrollan precisamente el concepto de economía rentista. Por un lado, entonces, el doctor Fernando Llanot aborda los grupos de intereses incluyentes y excluyentes que definen una determinada forma de comportamiento en las actividades económicas. En el capítulo 2, la doctora Josefina León desarrolla un análisis de la política monetaria, en el caso de la economía estadounidense, para enmarcar como una condicionante que vincula a la economía de Estados Unidos con la economía mexicana. Y en el capítulo 3, desarrollado por el profesor Walter Butze, desarrolla un artículo sobre economía ambiental y los intereses excluyentes de un grupo de actividades empresariales. De los capítulos 4 al 10, se estudia de manera particular a la economía a partir de identificar claros oscuros. Es decir, identificar zonas en las que hay un desarrollo económico y otras zonas en las que hay un lento crecimiento económico y, por tanto, también un desarrollo económico insuficiente. En este sentido, entonces, del capítulo 4 al 10, se estudia de manera particular una serie de problemas económicos de la economía mexicana que reflejan una determinada realidad de debilidades y también de potencialidades, de ahí el nombre del libro Claros Curos de la Economía Mexicana. Es, digamos, la parte gruesa del libro que sería muy importante revisar con esta lógica, de entender que hay casos de éxito, pero también hay casos de fracaso en el desarrollo de la economía mexicana. En particular, voy a hacer mención del capítulo 1 para entender el marco teórico de este libro. El declive competitivo de las naciones causado por los grupos de presión, en particular, un grupo de presión que incluye intereses excluyentes, es decir, una forma de apropiación de la economía o del excedente económico generado a partir de actividades rentistas y no de actividades que generen productividad económica. La transformación económica de las economías de América Latina se ha llevado a cabo por agentes económicos con intereses incluyentes que establecieron en el análisis de las reformas económicas, en particular, en el caso de la economía mexicana, un juego de suma positiva, un juego de suma en donde todos ganan, es decir, la representación de un escenario en donde las actividades económicas desarrolladas por los diferentes agentes económicos generan beneficios para toda la población. sin embargo, estos intereses incluyentes son destruidos por los intereses excluyentes de aquellas actividades o de aquellas actividades económicas que en vez de priorizar la productividad, se priorizan las actividades rentistas. Entonces, estos motivan en vez de ser un juego de suma en donde todos ganen, donde todos puedan recibir algún beneficio, resulta en un juego de suma cero, donde lo que unos ganan, los otros lo pierden. Esto entonces en el escenario, digamos, entendido de la teoría de juegos y la aplicación a las actividades económicas. En particular, Fernando Llanote, en este capítulo 1, nos dice que es indispensable una retrospectiva que nos ilustre de qué manera empírica el predominio político de los rentistas reales o financieros construyó una estructura de clases muy rígida y excluyente en un determinado país con respecto a otros o dentro de la misma nación en ciertos periodos históricos con respecto a otros. Entonces, la idea es importante en términos de descubrir una mirada más que teórica. En el caso de Fernando Llanote, retoma, y bueno, en particular también un servidor, retomamos la economía institucionalista, también el profesor Walter Woodse trabaja esta línea de investigación en el Departamento de Economía, y entonces entendemos a la economía como aquella ciencia social que estudia las diferentes áreas como la producción, la distribución y la circulación de bienes y servicios, en donde no se prioriza un cálculo o no se reduce la economía a un criterio optimizador, en donde se busque siempre obtener el máximo de beneficios, como la teoría económica tradicional lo predice, sino más bien como un conjunto de actividades que van encaminadas a generar una productividad o un determinado ambiente también determinado por las instituciones en las que se generan actividades no productivas. En particular, entonces, el desarrollo del capítulo 10, titulado la evolución del empleo informal en la economía mexicana es una autoría propia y quiero profundizar acá puesto que es digamos en materia lo que se domina más. En particular, lo que se entiende por economía informal es aquella lógica de comportamiento que transgrede a las instituciones formales. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos que hacer un énfasis en el desarrollo o en el concepto de la economía informal no reduccionista, no entenderla como un sector en particular, no entenderla como aquellas unidades económicas que tienen un menor tamaño, aquellas micro negocios, aquellas micro empresas, como normalmente se nos dice en la economía tradicional, sino la economía informal más bien es una lógica de comportamiento que va más allá de la simple contabilidad de los micro negocios o de los empleados que no tienen alguna prestación en términos de seguridad social. Entonces, en este artículo hacemos énfasis en que la economía informal es un fenómeno más grande que transgreda las instituciones formales referidas no sólo a la producción legal, sino también a la distribución y al consumo del mismo género. Cuatro características importantes hemos identificado al estudiar la economía informal mexicana, retomando la metodología de la Organización Internacional del Trabajo en la que se prioriza sobre todo el desarrollo de la economía informal sólo de un lado. ¿Cuál es ese lado que se investiga? El lado del empleo, el lado del trabajo. En este sentido entonces vamos a hablar o vamos a identificar el desarrollo de actividades laborales en esta lógica de comportamiento, es decir, en un todo, no en un sector en específico, sino en un conjunto de actividades que incluye desde la producción, distribución y circulación de bienes de carácter legal pero también de carácter ilícito. En este sentido entonces las cuatro características esenciales son la primera el 61% de la población ocupada para el periodo 2005-2010 está empleada en este conjunto de actividades económicas informales. Esto, lo que el principal resultado o la principal consecuencia es que muestra como una economía que no genera productividad en la medida de lo posible fomenta el desarrollo de actividades económicas informales. una característica entonces de la economía rentista. Dos, los empresarios privados generan mucho más o fomentan mucho más la economía informal que la economía del sector público. Estos son resultados, repito, utilizando la metodología de la OIT para estimar la economía informal en México en el periodo 2005-2010 con la encuesta nacional de ocupación empleo. La tercera característica fundamental es que el sector terciario es quien genera más economía informal y aquí hay una discusión importante en el sentido de que normalmente se entiende que en el sector agrícola muchas veces las actividades económicas que se realizan no se registran. Entonces, este resultado está entrecomillado puesto que puede ser resultado de deficiencias en la recolección de los datos y que no muestre realmente un escenario óptimo de las actividades económicas informales por sector económico. lo que sí es importante es mostrar este resultado en términos del sector terciario después el sector industrial y en último lugar el sector primario pero esto puede ser resultado la posición del sector primario puede ser resultado de las encuestas. Un cuarto resultado es que la mayor parte del empleo informal tiene lugar en los micronegocios a pesar de que desde el punto de vista teórico desde el punto de vista de la definición que comenté hace un momento de no reducir a la actividad económica informal en los micronegocios si los datos muestran que los micronegocios son un importante generador de empleo pero en su mayor medida empleo informal el empleo informal entonces sería todo aquel empleo que no tiene una prestación de seguridad social no tiene INSS no tiene INSS vamos por la actividad económica que está realizando o por la actividad mejor dicho por la actividad laboral entonces aquí este resultado parece verificar que las grandes empresas tienden a blanquear la economía informal entonces en resumen este capítulo muestra en efecto debilidades o rezagos pero también refleja potencialidades de la economía rentista mexicana en qué sentido una debilidad es la mayor parte del empleo que se genera en la economía mexicana es empleo informal segundo en términos de una potencialidad es hay un importante esfuerzo de dicen los teóricos de la economía informal en términos de capacidad empresarial porque si asumimos que los micronegocios normalmente son unipersonales y ellos son los que generan empleo entonces por ahí hay una capacidad empresarial que puede ser débil o puede ser importante depende de las condiciones o depende precisamente de lo que comenta en varios de los capítulos Fernando Yanot depende del marco institucional que fomente la economía que fomente la economía mexicana bien le cedo la palabra al profesor Walter Butze bueno buenas tardes bueno yo en el libro trato un tema que aparentemente pudiera ser ajeno a la economía voy a explicar por qué se llama la crisis ambiental global y el papel de los grupos excluyentes nosotros estamos inmersos en un problema ambiental en una crisis global que todos le estamos sintiendo cuando hablamos de ambiental siempre queremos pensar en que se trata de la naturaleza de los animales de los entornos naturales pero no es así el ambiente es todo lo que nos rodea desde el concepto social económico político de la misma naturaleza o sea los animales las plantas los ecosistemas es todo lo que nos rodea cuando hablamos de una crisis ambiental global es que estamos afectando a todo nuestro entorno nosotros lo sentimos continuamente qué es lo que está pasando la degradación política que vivimos la degradación en el ambiente natural la atmósfera se está degradando el agua se está degradando las relaciones sociales están degradadas la misma pobreza es parte de ese entorno ambiental no es algo ajeno no nos referimos a los animalitos cuando hablamos de término ambiental cuando hablamos de término ambiental es algo más global tal vez esto viene de la misma economía que ha excluido el tema ambiental del ámbito de estudio el tema ambiental se ha visto como algo subsidiario algo extraño a la economía que si bien trata sobre los bienes ambientales o los bienes libres siempre los bienes ambientales se les vio como algo que no era propio de la economía sin embargo actualmente nosotros vemos que estamos viviendo cambios muy drásticos en nuestro entorno ¿qué es lo que está sucediendo? está habiendo un cambio climático está habiendo una degradación social vemos problemas sociales por todos lados derivados de la pobreza ¿sí? pero todo tiene un origen en realidad la humanidad también ha crecido de manera exponencial la población mundial en 1950 se calculaba en 2.500 millones de habitantes a nivel global pero siempre estas cifras no son tan exactas nunca sabemos cuánto están haciendo en un segundo pero imaginemos 2.500 millones de habitantes en el año 1950 ahora para el año 2005 eso había llegado a 7.000 millones de habitantes o sea más que se duplicó en 50 años de seguir esa trayectoria que no es fácil revertir una trayectoria de crecimiento demográfico por la misma inercia que se tiene el panorama que vamos a presentar si ahorita estamos sufriendo esta crisis ambiental imagínense para el año 2050 donde se calcula que llegaremos a 13.000 millones sería algo inimaginable si no se toman las medidas sin embargo por más que hagamos vamos a llegar a los 13.000 millones tal vez dejemos de reproducirnos a la tasa que tenemos pero de todas maneras a nivel global llegaremos a los 13.000 millones ¿qué implicaciones tiene esto para la economía? pues que tendrá que aumentar el consumo de alimentos el consumo de bienes y servicios mayor proporción de agua mayor expansión de espacios territoriales vamos a tener que tomar más bosques el agua se va a degradar con mayor cantidad el agua no se agota hay que entender eso muy claro el agua se contamina pero no se agota el agua es una constante en la tierra no tampoco es catastrófico el asunto el problema se torna económico porque cuando nosotros hablamos de agua y queremos purificar esa agua eso cuesta dinero por eso el gobierno siempre está insistiendo en que cuide el agua en realidad no es que le interese cuidar el agua lo que le interesa es no generar costos de purificación del agua o sea de potabilización porque el agua que nosotros usamos pues lógicamente se contamina y hay que volverla a su estado primario entonces el aire también lo estamos contaminando pero hay otros fenómenos todavía más fuertes que está generando la economía que es el cambio en el sistema climático global cuando nosotros hablamos del sistema climático no hablamos del calor o el frío ni del ni del clima del el tiempo en el que estamos viviendo que si hoy hace frío si mañana hace calor el clima cuando para efectos de estudio cuando se habla de cambio climático se habla de un promedio estadístico de 30 años si durante observaciones estadísticas de 30 años se puede demostrar que está cambiando el clima entonces si se puede acelerar que hay un cambio climático nosotros podemos tener una una percepción temporal o espacial por ejemplo en el distrito federal de repente podrá haber mucho frío podrá caer muchas lluvias pero no es la constante si eso se repite durante 30 años año con año tenemos el mismo fenómeno entonces podemos predecir que estamos teniendo un cambio climático sin embargo hay observaciones mundiales que determinan este cambio climático el cambio climático está cambiando por la economía estamos aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera el efecto que tienen estos gases es que atrapan los rayos ultravioleta y producen un efecto como de invernadero en las plantas y eso genera un mayor calentamiento de la tierra y de los mares los mares generan mayor evaporación el vapor es el principal gas de efecto invernadero es al que le debemos tal vez más el cambio climático entonces aumenta el vapor y al aumentar el vapor de agua se refracta más luz solar hacia el espacio exterior sin embargo deja penetrar los rayos ultravioleta y entonces empieza a generar un proceso perverso que va a acabar con los casquetes polares va a haber mayor deshielo y va a haber muchos cambios sin embargo ante un fenómeno de esta naturaleza como lo es el cambio climático la desertificación poco hace la naturaleza poco hace los intereses económicos excluyen a la economía del medio ambiente hacen que eso no tiene nada que ver ¿por qué? porque afecta sus intereses un aspecto rentista digamos tomar medidas drásticas en la eliminación de los gases de efecto invernadero afecta la economía de los Estados Unidos por ello no han firmado el protocolo de Kyoto que aunque no es muy drástico ese protocolo poquito que les toque ya sienten que les duele mucho los intereses económicos están por todo México es muy bueno firmando acuerdos pero nunca los aplica lo podemos ver continuamente que estamos firmando y firmando acuerdos nos solidarizamos mandamos nuestros informes a la ONU muy cumpliditos en nuestra tarea México se ha caracterizado por ser muy cumplido pero ¿qué es lo que hace? vemos que el clima sigue cambiando en México a pasos agigantados destruimos bosques destruimos todo lo que podemos ahorita simple y sencillamente la Magdalena Mishuca van a tirar cuatro mil árboles están construyendo la carretera que va a Toluca un segundo piso y ya raparon toda la carretera fácil veinte mil árboles acabaron ¿dónde están los compromisos? priorizamos el interés económico al interés privado perdón al interés público al interés de la sociedad esto es el difícil cambio ha habido muchos enfoques filosóficos en cómo se debe concebir la naturaleza nosotros nos sentimos algo ajenos a la naturaleza por nuestra situación espacial lógicamente depende de dónde vivamos qué información recibamos es como nosotros concebimos la naturaleza la naturaleza es no todos tenemos la misma percepción de ella ni el cuidado que tenemos que tener sin embargo nosotros poco importamos porque no somos los que más afectamos a la naturaleza poco contribuimos en realidad a nosotros nos deforman en nuestra forma de consumo los intereses económicos hacen que se deforme nuestra forma de consumo somos altamente moldeables y nos permite que adoptemos modalidades de consumo de predatorias es una cuestión que debemos repensar por eso el interés de este artículo es más que enseñar algo es tratar de sensibilizar en donde estamos que corrientes filosóficas existen porque se concibe así la naturaleza no es fortuito la economía ambiental la economía ambiental cuando hablamos de economía ambiental es la economía neoclásica que es la economía neoclásica la 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 del bienestar a través de adquirir muchos bienes en la medida en que nosotros compramos mucho y tenemos mucho somos muy felices dice la economía que pasa cuando tienes demasiado vas a sufrir pero nunca nos establece cuando es ese demasiado y yo creo que finalmente a el lim le vale un sorbete si tiene un millón o dos millones menos ahora a él lo que le interesa actualmente es el poder tan inmenso que tiene finalmente ya no se está midiendo por la cantidad de bienes que tiene porque es imposible que los millonarios que hemos escuchado sean capaces de consumir esa riqueza es imposible consumir esa riqueza que tiene ni ella ni la de sus chosmos no podrán nunca acabar con esa fortuna entonces no creo que les interese mucho si son muy felices porque tienen tantos millones ya trasciende a la cantidad de dinero el nivel de poder que posee esos intereses económicos la Coca-Cola los Slims todos intereses mundiales han deformado nuestra forma de consumo y con ello la depredación que hacemos del ambiente la destrucción de bosques en Brasil en México tenemos que ir muy lejos vemos como los japoneses le quitan las aletas a los tiburones nada más por el placer de comerse la aletita del tiburón y vemos como al pobre animal lo arrojan al mal a que se ahogue realmente es lo que le va a pasar a no poder desplazarse va a ahogarse ya lo tiran al mal nada más para comerse los reyes de España la monarquía española va y por gusto por placer mata elefantes no entiendo ese placer no o sea como puede uno sentirse feliz porque mató un elefante se quieren excluir al medio ambiente de la economía para seguir depredando el medio y no les cuesta o sea reparar el daño no les cuesta es más ni les interesa reparar vemos por ejemplo el petróleo los grandes derrames de las empresas petroleras que sucede mediáticamente en 15 días ya no se sabe más del asunto concluyo que es difícil cambiar esta tendencia de la trayectoria al menos en el corto plazo estamos muy distantes todavía de que el ser humano los grandes grupos de poder tomen conciencia de lo que está pasando todos hemos escuchado del desarrollo sustentable cuando hablamos del desarrollo sustentable es preservar intergeneracionalmente ustedes a sus hijos pero eso ya está dándose en este momento ustedes son producto de unos padres que todavía viven y que tal vez en el momento en que ustedes tengan hijos también tendrán que pensar en dejarles un mundo que sea habitable al menos muchos de ustedes pues no conocieron lo que fue el Distrito Federal hacia 1950 vamos a decir porque es algo muy lejano pero el Distrito Federal era otra cosa cuando había ríos cristalinos no iba uno muy lejos había animales había todo se podía ir de excursión a la Jusco y acampar ahí ahora cuando pueden ir ahí los asalten lo que pasa ese cambio social es lo que nosotros tenemos que ir pensando y avanzando a ustedes les toca más adelante ir modificando este mundo porque este mundo no se modifica solo hay una responsabilidad intergeneracional para irlo modificando así que pues tal vez sea un poco soñador pensar ustedes lo van a cambiar totalmente pero poco que ayudemos que no nos dejemos engañar no creo que haya muchas esperanzas en el corto plazo al menos tal vez se tendrán que agudizar más las condiciones es un tema que toqué en el libro y espero hacer un aporte con él si ustedes tienen la oportunidad de leerlo espero que les parezca al menos con cierto interés agradezco mucho su atención es un pequeño comentario que les dice muchas gracias muy bien no sé si tengan alguna alguna pregunta para nosotros algún comentario bueno antes de que nos vayamos yo sí tendría un comentario para usted maestro en términos de lo que comentaba de la definición de la economía ambiental como la vertiente neoclásica entonces como lo comenté en un inicio en el eje del libro en el objetivo se prioriza la teoría institucional y no digamos la teoría neoclásica o la mayoría de los artículos por lo menos así lo manifiestan entonces haciendo una revisión así muy rápida del artículo que usted desarrolló me parece que hay una una posible definición que incluya precisamente al ser humano con o en relación a la naturaleza pero que se sienta no que se siente interno y no externo y sería la economía verde no sé yo en esta parte desconozco un poco no es la materia de estudio pero sí creo que al menos en esta parte heterodoxa si es economía verde si es lo mismo economía ecológica realidad es la corriente ecológica que trata de incorporar al ser humano que lo haga sentir parte de la naturaleza no que se sirve de la naturaleza ese es uno de los enfoques actualmente la economía se sirve de la naturaleza para su bienestar un puerco tiene sentido de su existencia en la tierra porque lo come independientemente que se extinguen los puercos en el mundo a mi me interesa conservarlos porque me los como no hay una ¿por qué me interesan los ríos? pues porque tomo agua pero me sirvo de ello no nos sentimos parte de esa naturaleza que convivimos con seres semejantes a nosotros y que hasta por conveniencia nos conviene llevarnos bien con ellos no comernos con ese desprecio que se tiene cuando alguien se come en los bufetes vaya nada más saberlo cuando es prácticamente un canibalismo lo que presenciamos que comen y tiran la comida de una manera exagerada están probando comen un pedazo de carne y la tercera o la cuarta parte de la pisteca que es despreciado que falta de sensibilidad hacia el ser que tomamos su vida para nosotros vivir ¿si? porque finalmente es lo que hicimos tomamos su vida para nosotros poder vivir ah no esto no importa la forma la forma en que se masacran los animales entonces todo revela que si nos en lo que dice Oscar nosotros necesitamos sentirnos parte de la naturaleza que no podemos adoptar esa naturaleza tenemos que reproducirnos menos afortunadamente en México el problema no es tan severo vamos a llegar a ser si ahorita somos mas o menos unos 10 millones de habitantes vamos a suponer para el año 2030 llegaremos no somos como 15 vamos a llegar a ser 30 millones digo estamos duplicando en menos 15 años la población actuada la situación va a ser muy severa pero no nos podemos comparar con lo que va a pasar con África en África es otro en África hay un crecimiento exponencial enorme hay una es una zona donde ambientalmente se está desertificando se esperan grandes hambrunas nosotros no sabemos lo que es la hambruna tal vez conocemos el hábito áfrica pero hambruna no la conocemos entonces si nosotros nos comparamos con África podemos decir que estamos en Hawke pero hay que llegar a los niveles de África porque África va a crecer más que cualquier otro país población porque es donde menos control mental y va a padecer la mayor cantidad de enfermedades sequías o sea si ustedes realizan cuál es el panorama de África es muy triste a mediados de este siglo el panorama para los africanos es sumamente difícil para nosotros se va se va a endurecer básicamente imagínense si ahorita no hay trabajo imagínense de aquí a 15 años si va a haber con el doble de población ahora quería comentar algo de Oscar en relación a la economía informal en el sector terciario que a mi juicio lo que ha pasado es que conforme se ha ido tecnificando más hay mayor grado de ciencia en la agricultura y en el sector secundario primario y en el secundario ¿qué ha sucedido? pues viene una reingeniería y corren a toda la gente esa gente ¿a dónde va a pagar? porque no se puede quedar una se va al sector terciario o sea de los comercios pero hay otra que está muy peligrosa que se va al sector informal de la delincuencia que ya si es un sector para que nos hacemos tontos porque si no sale uno en un lado sale el otro en otro en otro y ya es un mundo de la delincuencia en el mundo ya es un modus vivendi ¿si? prácticamente los más perjudicados es la clase media ¿por qué me digo esto? porque este sector de la industria un sector informal ¿si? de la invención organizada ve como cliente a la clase media la clase poderosa vive en bunkers trae guardaespaldas trae todo el sistema de protección se puede aislar socialmente pero nosotros no nosotros no podemos aislarnos de esa realidad entonces la misma economía ha creado esas condiciones de informalidad por eso les digo es una crisis ambiental global que implica cambios desde la misma naturaleza y percepción de la economía no nada más con fines de tener más bien y servicios aumentar el producto nacional muy bien doctor pues solo recomendarles el libro bajo esta perspectiva de que es digamos una muestra de dos zonas una zona de luces y una zona de sombras agradecerles su asistencia y solo eso gracias